¿Qué es el día de hoy? Son padres, ya me han de entender que cuando uno va empezando a andar bien desvelado y para caer la cabeza por ningún lado y pues yo bien huilo, bien culeco como dicen allá para mi rancho y la neta pues anduve para allá y para acá pero de perdida ya andamos listos, vamos a salir a la hora que tiene que hacer porque en Ciudad de México los minutos se convierten en horas como estamos platicando ahora estoy ahí con mi compa Alex y con mi compa Jorge y también primeramente Dios al ratito que vamos a seguir grabando de todo lo que va a hacer el evento que se va a hacer, se va a poner muy chingón, se tiene que poner muy perro y también señores, lo que les grabamos ahí les vamos a estar compartiendo también algunas historias, las van a ver antes de este video obviamente pero se va a poner muy chingón, es algún logro que la neta a lo mejor yo no voy como estelar, a lo mejor yo no voy como algo muy importante pero voy con todas las ganas y con todo el corazón para entregarle mi música, mi humilde música, nuestro humilde música más bien que en realidad es de ustedes, vamos a hacerle cingazos y vengan a acompañarnos otro ratito, aquí andamos a la orden en otra aventura ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vámonos para allá, vámonos ya, aquí ya estamos de este lado viejo Trágete los mariscos ¿Aquí está? ¿Para qué aparezco? acá estoy de este lado, vámonos y jugué ¿Ya está Glen? ¿Todavía? Oh, esta bien, esta bien, ahí vamos, seis, siete, siete, siete. Ya tenemos punteros aquí. ¿Qué tiempo en hora? ¿No trae cinta perro por ahí? No, pero sí. Acá trae guña. ¿Vamos a traer guña? Sí. Aquí andamos en chinga, todos viendo a ver si traen los trajes, todos viendo a ver si traen los sombreros, porque no puede haber falla ya. ¿Todo el sombrero o qué? ¿Vámonos? ¿El dibujo del sombrero? ¿Los sombreros y los trajes? Ya está, ya está, vámonos, vámonos. ¿Cómo ya? No, compa, ya estamos ya, vamos por la sombrera. ¿Qué pasó? Compa. La neta, todos los niños cuando nacen, nacen con cara perrita. ¿Sí o no? O sea, la neta, pero ya cuando, porque así, ya luego se ponen. Agarró. Pero, no, 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 no. Yo cuando nacen, cayó. Ni el aire me ayudó. ¡Ja, ja, ja! Yo me voy con el perrita. Mira, mi compa ya va tomando ahí unas capturas. ¿Quieres sentir fit? Mi compa Alexo trae esta madre que por que te sientes flaco compa lo que tienes que hacer es dejar tragar pinche gordo Mira como ya rebaje un poquito ahora si le puedo decir gordo Por que yo voy nomas ahorita que rebaje un poquito Porque al rato... ¿Sabes por que? Es que no he almorzado ¿Por que? Porque se le hizo tarde ¿A que hora llegue? ¿A que hora quedamos? 6.20 de la mañana ¿A que hora llego? A las 7.20 de la mañana Quedamos a las 6.20 ¿A que hora se iba a llegar? ¿A que hora se iba a llegar? A las 7.20 No 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 señor No señor Afirmese 6.20 de la mañana 6.20 de la mañana Nos vamos Pero yo como patrón No quiero llegar tarde Yo lo hago patrón aquí Patrón Este... Estamos rellados Jajaja Ves mi gente Ya andamos aquí llegando a la Ciudad de México Bueno... Precisamente venimos llegando Más bien a la Plaza de México Aquí está la entrada Y... Ya vamos a echarle cochazos Ya vamos aquí a registrar nuestra entrada Creo que nos tienen que acreditar O algo por el estilo La verdad no tengo ni idea Nunca he ido de un lugar tan grande Pero esta vez vamos a experimentar A ver como nos va Vamos a empezar aquí un ratito Echarle cochazos Vamos a ser el sonche Venimos, salud Los viejos Vamos a llegarle Nos vamos, nos vamos Creo Me rebotea muy chiquini Ve 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 Ahorita vamos aquí a la acreditación, sinceramente ni sé que es eso, no sé, no tengo idea, nunca había entrado a un lugar así, pero vamos en serio señalos ahorita porque tenemos que hacer un tipo como registro de las personas que vamos a entrar, está como que restringido, limitado lo de las personas, así que vamos a ver qué rollo, a ver cómo nos va, échale cochazo. A-L-E-M-I 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 Férez A-L-E-M-I ¿A qué sabiste? Consume, güey. No, hay Consume Escobar en Verga. Jajaja. A ver, pero, pero... ¿Pero? Yo estoy diciendo que esto lo vamos a probar. A ver si es cierto. A ver, ¿no? Sí. Ya listo cuando lo estés subiendo. A ver, regresar a la Plaza México. A ver si... Vamos a ver qué sale, pues. ¿Qué es el patrón? Tres. Y después tres. ¡Súrtale! Tres acá, cabrón. A ver si no hace un consumecito, para que se le salga agua a la boca, lo que sea. Buenas misas a mí. ¿Sí, compa? No, 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 no se ve chido. Está perrísimo. Mira, gallo. A ver, que no lo veo una embarazada, porque va a valer madre. Santa María María de Dios. Tres. Tres demasiado. Hay muchísima gente. ¿Tú, compa? ¿Qué, compita? ¿Estás nervioso? No, compa. Estoy muy agorro. No. Estamos emocionados aquí. Ahora sí que... Con mi compa Lemmy. Aquí todo el equipo. Anda a la orden y... Creo que de los pocos grupos o grupaciones que se han presentado en esta plaza. Pues qué chingón, la neta, ¿no? Emocionado más que nada. Emocionado y que todo salga al 100. Vamos viejo pinza. Salud. ¿Cómo anda viejo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ya estamos aquí a punto de entrar nosotros al Soundcheck. A charles chingadas hace un ratito. La neta, yo sí ando bien. Emocionado. Me siento en cierta forma emocionado y hasta orgulloso de que a lo mejor, pues, como les dije, ya, yo no soy el estelar ahorita, a lo mejor yo no soy el que vienen a ver o... No soy el especial, pero vengo yo a entregar con todo, con todo el corazón. Y ustedes saben que yo, mi amor, siempre con todo corazón y con mucha humildad por delante, como debe ser ahí para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho respeto también. Vamos a echarle un ratito y a ver cómo nos va ahorita aquí en el Soundcheck. Y andamos a la orden. ¡Cercat aquí podríamos mostrar este voto con uno, dos, tres! ¡Ah, pero sí, 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 sí! ¡Ay! Música Si No digo nada No le va ¡Precio! Siempre nos alcanzó Hace una cajita A tu pueblo le falta Cabrón Con la Con razón Bueno que vine a ver a el Pansola y me di cuenta Es que le dice pansola a que este cabrón pues Digo me van a faltar un mercaste ¿Quién? ¿El panzón? ¿El panzón? ¿Y quién es el panzón? Ese es el panzón, compa. Ese es el panzón, compa. Este va a ser la 1, ¿no? Sí. Aco 1, está bien. Ay, parece un pendejo. Dejo. No, no, no. No tengo lucha a la vez. ¡Aco 1, está bien! ¡Susperos! ¡Vamos, vamos! 2, 2, 2, ok Yo veo un guatacuato, su tierra con su jugada Ahí es! Ahí está, ok, estamos ganando Suelte lo más suelo! Y así suena el viejo pin! Brasame lo mejor que se dice! Quiero tomar una sola Quiero tomar una sola Quiero tomar una sola Abre la tierra, mi alegría Muy bien, no quiero sentirla No me nadie me va a matar Quiero tomar una sola Abre la tierra, mi alegría Quiero tomar una sola Abre la tierra, mi alegría Quiero tomar una sola Abre la tierra, mi alegría Abre la tierra, mi alegría Quiero tomar una sola Que no se enfadar en la luna Y que este calor no descubre Sufrir en ti también Que no se enfaden en la luna Y que este calor no descubre Sufrir en ti también El día de la tierra Quiero tomar una sola Quiero tomar una sola Fuera, mi alegría Quiero tomar una sola ¡Vamos, Diego! 3, 2, 1. 3, 2, 1. Acción. Compa. ¿Para un refrigerio? Algo frío para comer. Ah, comida. Ahorita vamos a echar tacos. Ahorita vamos a echar un taco ya. Ya se los traigo hambriados a los guachos. Es que haga hambre en la mañana. Me da mucha hambre. Es lo malo que... Mira. Lo bueno que vinimos con el patrón. Acabo de hacer mi compa para que lo feliciten al viejo. Ya este día del padre fue mi regalo de todos. No se crean. No lo más es que escuchen las rolas. No. No, denle una vergüenza cuando vean. Gracias. Vamos a ver si... Gracias. Vamos a ver si... Gracias. 3 2 3 3 4 4 4 5 6 6 ¿Todos son los dos? Según tengo entendido, pícale al dos ¡Que le meta la llave ahí! Para que pueda ver ya Dos, ya, dos Para que no se sientan como el vagabundo que se iba a vender Es que le picaron al pico ¿Qué le estás picando? Póngale la llave otra vez ahí, viejo, y pícale al dos ¿Se la acabo de poner? Ah, ok Es que pueden agitar debajo de la piedra ¿Ya le picaron al dos? Sí No, no está picado el dos Pícale, bien hasta que pinte de azul No lo usan No puede con todos entonces Bájense, bájense Bájense ¡Ah, mira! Espérate Ya, joder, me quedé Otra vez Otra vez Ok, ya vamos Déjenme el rodillo Y se ocupan Dejen el pinche el patinón ¿Tienes que quitarle el encape allá? Dale, dale ¿Qué pasó? ¿Tú grabar? 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 No, para aquí ya estoy No, no No, no Permítame, tomarlo algo Para la cámara Vamos, Ricardo Vamos ¡Gual es Gus! Pá accepts Pá Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé A que el ganado sea bueno No hay como no huirá el sueño Si no llueve con los botes Hay que negarlos de hoy, de los tres pa' trabajar, no pa' mi cose. Aunque si no, papá. Puso guarache y araña, pero nadie me apasaya. Si yo quisiera, tranquila, la marca que yo quisiera. Pero un beso lo traigo llena a la cartera. Con estas ganas que traigo yo llego a los bailes y bailo más bien tras que los perjumán. No me salen cerveza y no hay una belleza más linda que las mujeres y los garros. Con orgullo, soy de un rancho y salvo para el viento del campo. Con orgullo, y este es para ustedes, compadre. Para toda mi gente bonita, mi amor. Y somos una final de music, ¿verdad? Compartimos, señores, gracias a ella. El ritmo para los patales de los canales de los goles. Muchas gracias. No me lo pongo, pero muchas gracias. Gracias, gracias, señores. Muchas gracias a toda la raza. Muchas gracias a toda la gente por acompañar con la neta. A toda la gente aquí de Ciudad de México, los alrededores y toda la gente que sigue nuestro mes de música. Gracias por apoyar a un humilde servidor en el principio de la carrera. Ojalá que nos sigan apoyando durante todo el tiempo, señores. De todo corazón les mandamos un abrazo. Que aquí andamos a la orden y seguimos echando licencia. ¡Ánimo, saludo!